¡Wow! Ahí hay 30.000 personas. Aquel que está allí es Juan Luis Guerra. Y yo estoy aquí. Ahí me dio en la cara. Valió la pena, Mara Anthony. ¡Wow! Aquí voy a decir algo que casi nadie sabe. Parte de esa producción, creo que valió la pena, se grabó en Los Ángeles. Creo. Porque parte de esa producción se hizo en New York, si recuerdo bien. Yo estaba bajo tratamiento para depresión en ese momento. Hay veces en que hay que tocar y te estás muriendo por dentro. Si no hay partitura, no importa porque tú lo puedes cantar. Dime las notas. Yo grabo producciones completas con gente cantándome las líneas. Me pasó con Joe Arroyo. ¿Cuántas grabaciones de trompetas han borrado para llamarte a ti? Que yo me haya enterado. Sí. Trompetistas dominicanos que admires. ¡Wow! ¡Más de uno! Él es un maestro de la música y un virtuoso de la trompeta. Bienvenido a 10 Preguntas, Luis Aquino. Muchas gracias, Junior. De verdad que es muy chévere, un placer estar aquí, conocerte en persona finalmente. Bueno, esto es un lujo, una fiesta para el programa, poder conversar contigo. Mucha gente me pregunta, Luis Aquino, ¿cuándo? Bueno, ya estamos aquí frente a frente. Sí, sí. Para bien sea, aquí estamos. Chévere. ¿Dónde nace Luis Aquino y los recuerdos de su infancia? Pues nací en el Hospital del Maestro en Atorrey, Puerto Rico. De padre y madre maestro, no de música ninguno, del Departamento de Instrucción Pública en Puerto Rico. Me acuerdo, el recuerdo más temprano que tengo de mi infancia, esto casi nadie lo sabe. Mi papá tenía un Volkswagen, ¿verdad? Un escarabajo de eso. Y yo estaba en el asiento de atrás. En ese tiempo no se usaban los asientos de niños ni nada de eso. Yo no sé si yo estaba amarrado ni nada. Yo no hablaba. Pero yo me acuerdo ver desde abajo, porque un bebecito, a mi mamá en el asiento derecho y mi papá guiando. Y ellos estaban hablándose y yo estaba ahí o riéndome o escuchando, lo que sea, sin entender qué edad yo tenía. No me acuerdo, pero esa escena la tengo. Es lo más temprano que te puedo decir. Así bien interesante. Muy raro eso. El encuentro con la música. El encuentro con la música fue en mi mismo pueblo de Río Grande. Mi primer instrumento fue el bongo. No cogí clases ni nada. Yo tendría unos, quizás, seis, siete años. Y fue, en ese momento se hacían en la iglesia católica lo que llaman las fiestas de cruz. Que se le canta al madero, ¿verdad? Donde crucificaron a Jesús. Y entonces, pues, había tres, había cuatro, había espanderetas, había instrumentos, guiros, tú sabes, los guícharos esos de acá. Y yo, me compraron un bongo de juguete y yo con eso me iba para allá a repartir palos. Yo tenía bastante sentido rítmico, pero yo no sabía tocar bongo. Y entonces, pues, el niñito, nadie se metía con él. Mi papá era el Mr. Aquino, en el pueblo de Río Grande, que es un maestro bien conocido allí. Y nadie se metía con el nene de Mr. Aquino. Entonces, mi mamá también, mi Silvas, que es bien conocida. La de Río Grande, ese fue en el pueblo de Río Grande. Que es donde me crié. Ella es la que es de allí. Pero ese fue mi primer encuentro con la música. O sea, luego fue, yo tenía quizá unos ocho o nueve años, en uno de los carnavales, estaba la banda de Río Grande marchando. Marching band, ¿verdad? Una banda de marcha. Y yo estoy así de la mano de mami en la esquinita. Y cuando yo veo las trompetas, yo me quedo así. Oh, wow, mami, yo quiero tocar eso, yo quiero tocar eso. Pero yo era bien chiquitito, no sé qué. Y un par de años después me llevaron a la banda de Río Grande. Y ahí empecé, pero empecé con un noveno, que es un instrumento, es como un bombardino más pequeñito. Nunca me enteré si estaba en si bemol o mi bemol. Pero empecé con eso. Luego trompa francesa, French horn, ¿verdad? El corno, creo que se llama. Y luego trompeta. Porque como soy asmático, le tenía miedo a que me fuera a hacer daño la trompeta. Y resultó ser lo contrario. Me ayudó mucho para fortalecer el sistema respiratorio y eso. Así que eso fue mi primera... Fueron mis primeras experiencias con la música. ¿Estudios musicales? Empecé con maestros privados en Río Grande. Luego en la libre de música de Carolina, que hoy es Escuela de Bellas Artes. Pero en ese momento era libre de música nada más. Luego en la Escuela Libre de Música de la Torre, una escuela académico-musical. Y luego en la Universidad de Miami. No me gradué de bachillerato. Me faltan dos clases. Literalmente seis créditos para terminar el... De corregir el bachelor's degree en inglés. La carrera de cuatro años. Porque en Latinoamérica el bachillerato es la escuela superior acá. O high school, que le decimos, ¿verdad? Pero para que nos entendamos. Primera experiencia musical profesional. Fue con un grupo de Río Grande. Un grupo de salsa. Que se llamaba Malayito los Minisalseros. El grupo era del papá de un chico que está todavía tocando. Raúl, percusionista muy bueno. Muy bueno. Vibrafonista también. El papá tocaba tres. Y el hermano Héctor también cantaba. Y esa fue la primera experiencia profesional que tuve. O sea, tocando, cobrando. Treinta dólares me pagaban por esa actividad. En el setenta y... ¿qué? Siete siete, setenta y ocho quizás. No sé. Otro de los cantantes era Anthony Cruz. Ya fallecido, ¿verdad? Que fue... Trajo muchas cosas con su talento a Puerto Rico. Nos representó muy bien el Anthony. Yo tengo aquí una lista inmensa de grupos y de tours. He escogido unos cuantos para tratar de abarcar lo más que pueda. Chévere. El primer tour, artista, gira, que te voy a preguntar es por Alejandro Sanz. Ajá. ¿Qué quieres saber de Alejandro Sanz? Tu experiencia. ¿Quién te llama? Los ensayos. El repertorio. Memorizar todo. Etcétera. Sí, eso fue bien interesante. Alejandro, su música siempre me gustó, ¿verdad? Por lo menos esa música de esa etapa es muy interesante. Y a mí me llama... Es que aquí funcionan las cosas por recomendación. De cada trabajo te sale uno más o quizás dos más, ¿verdad? Hay clanes. Ah, clanes también, sí. Pero aquí yo no fue por ser parte de un clan que entré a Alejandro Sanz. Fíjate. Interesantemente, si lo recuerdo bien, quien me recomienda es Carlitos Martín, el trombonista que todavía está con Alejandro. Dios mío, que ser más hiper talentoso es Carlos. Trombonista, percusionista, toca trompeta también. De hecho, en la gira en España, la parte de España de la gira, solo de la canción a la primera persona... Yo canto feísimo, pero él lo hizo en España. Y todas las veces lo hizo súper chévere. Y en trombón mete miedo el hombre. Y entonces, los arreglos de metales de Alejandro, la gran mayoría son de Carlos. Él, así es que yo lo entiendo, fue quien me recomienda para el trabajo de Alejandro Sanz. Los ensayos... Hicimos tres semanas de ensayos en Miami. Si recuerdo bien, fueron seis días a la semana, más o menos de 10 a 5, ¿verdad? Con receso para almorzar y eso fue bastante relajada la dinámica. Pero después de seis días a la semana, ensayando varias horas al día, tú no tienes otra alternativa que aprenderte el repertorio. Ya lo he visto muchísimas veces. Y tocar de memoria yo lo prefiero a tocar leyendo en el momento. Me gusta leer a primera vista porque es un reto y no mantiene la mente vigente. Pero el asunto de tocar de memoria libera a uno de muchas maneras. Puedes mirar al público, ver reacciones, si está la persona que está molesta o feliz, lo que sea. Pero sí, fueron tres semanas de ensayo con Alejandro. Y luego el DVD del Tren de los Momentos en Argentina, eso fue comenzando la gira. Si eso lo hubieran hecho ya para finales de la gira, un par de años después, hubiera sonado... Y eso no es espectacular. Imagínate cómo hubiera sonado esa banda que estaba súper apretada, súper... Engranada. Muy chévere. Fue tremenda experiencia. ¿Un tour como ese te entregan la agenda completa de inicio o van poniendo fecha...? O sea, suceden de las dos, pero un tour así normalmente ya está casi todo. Te dan por lo menos los próximos seis, ocho meses. O sea, está todo... Los vuelos, todo... Sí, todo. Un librito, los vuelos... La información de la compañía de transporte terrestre también, te dan todo. No juegan con eso. Muy organizado, muy chévere, sí. Ricky Martin. Pues Ricky funciona de esa manera también en cuanto a la organización. Ricky, yo entro porque... Esto es un poco difícil de decirlo porque no sé cuán controversial vaya a ser. Yo tengo un muy buen amigo, se llama José Cibaja, que trompetista costarricense. Nos conocimos en Miami. De hecho, él tocó en mi recital en la universidad. Él tenía unos 17 años a caballito de llegar a Miami. Su escuela es 100% clásica, pero luego aprendió a tocar salsa, merengue, pop, jazz. Y hoy en día está con un quinteto de metales que se llama Boston Brass. Y él es la estrella del show. Ya habíamos tacado junto con Elvis Crespo, José Cibaja y yo. Pero entonces él está con Alejandro. Y él tenía que hacer un par de conciertos con creo que el Dallas Brass, que él estaba en ese momento, otro conjunto de metal, quinteto de metales. Y no podía hacer esas dos fechas con Ricky. Pues me manda de sustituto. Y luego, pues, a mí me tocó. Las cosas se movieron de una manera que, José, parece que mandar sustitutos fue pecado mortal porque me están ofreciendo el trabajo. ¿Qué hago? Y me dice, no, Luisito, si te están ofreciendo el trabajo, pues el trabajo es tuyo. Yo tengo otras cosas que quiero hacer. Y pues nadie pierde aquí, tú sabes. Así que, pues, pero quien le dio la noticia fui yo. Wow. Lo hice en persona porque se me dio la oportunidad y lo hice así que es más elegante. Es lo ideal decir estas cosas en persona, ¿sabes? Así pasó. La experiencia con Gianni. Exquisita. Tengo que hacer un cuento porque el trabajo de Gianni, yo lo gané 10 años antes. No me digas. Y me voy a explicar. Yo estaba estudiando en la Universidad de Miami. Me doy de baja porque un... No quiero llorar, pero voy a mencionar a una persona muy importante para mí en mi vida. Jesús Caunedo. Fallecido ya, saxofonista. Él, ¿sabes quién es Álvarez Guedes, verdad? Claro. Pues, la música de la producción de Álvarez Guedes, quien la hacía era Jesús Caunedo. Y los chismes dicen que, bueno, que más de uno de los chistes de Álvarez Guedes fue Jesús Caunedo que los construyeron. Parece que había una amistad bien fuerte de hacía décadas, ¿verdad? Y entonces Jesús Caunedo me recomienda para este show en Las Vegas porque Dani de los Reyes, que es hijo de Wilfredo de los Reyes, un percusionista cubano que vivió aquí un tiempo, pero creo que está en Los Ángeles. Entonces, iba a dirigir un show en Las Vegas tocando batería, Dani de los Reyes, y le preguntó a Jesús Caunedo por un trompetista puertorriqueño, ¿verdad? Para hacer el show, pues Luisito, es el que necesitas allí. Pues yo me doy de baja, de la Universidad de Miami, voy a hacer este show en Las Vegas que lo estaba dirigiendo Kenny Ortega. Yo creo que él hizo, no sé si hizo la coreografía de la película Dirty Dancing o algo así, no sé, pero él había hecho varias cosas bien importantes de coreografía. Estaba súper pegado en ese momento, era un show latino, se llamaba Latin Quarter, y el show no prosperó mucho porque era en el tercer piso del Hotel Riviera y los jugadores no llegaban mucho allí y no duró lo que querían que durara el show. Pero aquí es que viene el cuento. En más o menos segunda semana de ensayo, me llama un trompetista americano, su nombre fue Merton Mustafa, él tocaba con la Big Bang de Count Basie, y él me dice, en un mes se va la primera trompeta de Count Basie, y yo quiero que tú seas el próximo lead trumpet, la primera trompeta de la banda. Y yo le digo, mira, Merton, te tengo que decir que no, porque a mí mi papá y mi mamá me enseñaron que cuando tú das la palabra, pues, tú te quedas con el trabajo, ¿verdad? Que aceptaste, y yo no iba a dejar el show de Las Vegas por irme con Count Basie. Me vi tentado porque yo quería tocar con Count Basie. Terminó la llamada y yo estuve como media hora llorando en el piso. Me perdí tocar con Count Basie, que yo no sé qué hubiera pasado si me hubiera ido por ahí, nunca lo sabré, pero... Pero entonces, el director, baterista, Dani de los Reyes, 10 años después, era el percusionista de Gianni. Y entonces le pidieron una trompeta así, así, lo que sea. Mira, Luisito, te acordó de mí, Dani. Gracias, Dani. Y entonces, pues, voy a aclarar algo, que hay gente que cree que yo gané esa audición, ese trabajo, porque audicionaron a cientos de personas, y no. Y ellos venían de gira desde 1994. Esto era como en el 97. Y, pues, nada, me vuela Gianni para Los Ángeles, y me pone unos audífonos, en el estudio, y, ok, el Flugel toca esto, piensa de esta manera, escucha las cuerdas, y esto. Fueron como cuatro horas, quizás cinco, de él mirando qué es lo que yo tenía para dar, y si yo era lo que él estaba necesitando en ese momento. Pues, al otro día, pues, decidieron que sí. Él y la banda, los bateristas, los más bateristas y guitarristas. Hermón Sañaro, fallecido ya. Karen Briggs, violinista. Creo que Joel Taylor, el baterista, y Dani también, parte de la banda. Porque lo demás era la orquesta. Estaba la orquesta sinfónica, pero la banda son los que se vestían diferente, etcétera, etcétera. Yo era como un híbrido, porque parte de la orquesta, pero cobraba como la banda, y entonces me vestía de negro. Porque tocaba primera trompeta en el show, y tenía ese tema tan importante en el show, que se llamaba Dance with a Stranger, y así fue que funcionó la cosa. Por yo no haberle quedado mal a Dani diez años antes, me recomienda para lo de Dani, que yo podría decir que mi carrera es antes y después de Dani, definitivamente. Le agradezco mucho esa experiencia. Dani es muy buen jefe. Si se quedaba en el Four Seasons, toda la banda, los 116, no la banda, sino luces, sonido, todo el mundo. En la orquesta éramos como 45 en ese momento. Nos quedábamos en el Four Seasons, cada uno, uno por habitación. O sea que nos trataron muy bien. La gira termina, pues hay una bonificación, etcétera, etcétera. Fue una época bien bonita, bien buena. ¿El sistema técnico? Tú tenías un in-ear, había mandatos, secuencia. In-ear. No había secuencia. Ahí lo que hacía había un click track. ¿Para pantalla y la luz? No, en ese momento no había pantalla, fíjate. Pero luces sí. ¿Había pantalla? No, no me acuerdo. Yo creo que no había pantalla. No se usaban pantallas, porque yo recuerdo. Sí había sumito en la tarima, no sé qué. Pero había un click track. ¿El click decía la canción o...? El baterista, yo a usted lo controlaba el click. No decía la canción, porque ya estaba... No había mandatos. No, no había mandatos, correcto. Sí. Y nada, en una... Recuerdo en un concierto que se dañó el click. Y empezó... Y estábamos tocando un tema en 7x8. Yo no había tocado 7x8 en mi vida hasta ese momento. Yo aprendí con Janis tocar 7x8. Y de momento entonces el director... Le hace a Joel cortar el click. Y entonces, él siguió dirigiendo. Entonces, después del show nos reíamos, porque Janis le decía al director... Ahora tuviste que dirigir de verdad la orquesta completa, ¿sabes? No con el click track, así cualquiera. Fue un bullying así, riéndonos, tú sabes. Pero fue... Eso pasó una vez en el show. Fue interesante eso. Pero sí, era click track lo que teníamos. Es que era muy grande el escenario. Sí. Recordar a la gente que hemos hablado muchas veces en los programas sobre el click. Y recordarles que cualquier término técnico que no entiendan, lo pongan en los comentarios para explicarlo. Pero ya en este programa todo el mundo sabe lo que es un click y secuencia. Chévere. Franco De Vita. Franco De Vita. Muy chévere la experiencia también. De hecho, tengo que admitir que experiencia fea yo creo que casi no ha tenido. No sé si es suerte o bendición las dos cosas combinadas, porque es que las dos cosas aplican. Con Franco... Fíjate, yo cuando hablo de Franco, quiero hacer esta nota al cárcel. Yo digo que es uno de los cinco grandes en español, o sea, de cantautores. Porque ha tocado a por lo menos tres generaciones, ¿sabes? Organizado, desde el punto de vista laboral. Amable, el equipo de trabajo, César Pulido. De verdad, muy chévere. La banda... Yo estuve en varias bandas, porque con Franco aquí y allá... Yo toqué cerca de 20 años con Franco. Entre ese momento, pues, toqué con otras personas, otras cosas, por supuesto. Otros actos, ¿verdad? Otros shows. Pero tuve mucho tiempo con Franco. Y ahí... Es interesante porque él... Yo no sé por qué lo hacen, pero le gusta reinventarse. Yo soy de los que piensan. Si tú grabaste un tema con este arreglo, no toques eso. O sea, no... Ni lo toques. O sea, es como... Deja la versión como fue y dale eso al público, que eso es lo que esperan. Pero entonces veo hace muchos años... Madonna, cuando pegó Lucky Virgin, ¿verdad? Que en vivo lo hacían como en tipo oriental, no sé qué. Y yo, uh, qué interesante esa versión. Pero entonces Franco hace mucho eso. Él cambia las versiones y cada show le añade ciertas cosas. Él es muy inquieto en su creatividad y la tiene. La tiene. Definitivamente. Don Franco de Vita. O sea, es uno de los grandes. La banda espectacular. Tengo que mencionar que... Domingo Pagliuca, trombonista venezolano, es el mejor trombonista con el que yo he tocado en mi vida. O sea, cuando ese tipo hace así y toca y la pone la vara, eso... Tú puedes... Ese era mi afinador, porque lo que hacíamos era boom. O sea, era... Yo digo, no es afinar, es tocar afinado. Y con Domingo era... Es bien fácil. Somos súper amigos. Y eso es de las cosas. Y con Julián Drade también, el saxofonista, la sesión de metales. Nos reíamos en cada show. La pasábamos súper chévere. Con los otros compañeros también. Era... Era... Una onda muy... Muy chévere. Que de hecho, tengo que mencionar que... Que en giras así... Es bien importante... Estar... Con... Con la personalidad correcta. Que la gente que esté... Tengan esa buena vibra. Porque... Si la gente tiene alguna oscuridad en su aura, o alguna cosa así extraña, tú sabes... Este... Los demonios internos, esos que están demasiado descontrolados, pues... Se pone difícil el asunto. Pero... Tengo buenos recuerdos con Franco de Vita, de verdad. Ah, tengo un cuento con Franco. Dale. Graciosísimo. En Bellas Artes, porque antes... Hacíamos 10, 12 shows en Bellas Artes. O sea, eso de hacer un... Un choliseo no existía. Porque estaba el Roberto Clemente, pero se hacían 10 shows en Bellas Artes. Qué chévere, porque más shows, cobramos más. Desde el punto de vista del músico de fila. Un teclado. Arranca. Y está en el tono erróneo. El opening, que él arranca solo. Y el director en ese momento... Transportado estaba. Transportado estaba. Este... No estaba en el medio, o a la izquierda, o a la derecha, donde sea que fuera, que le tocaba el botón en ese tema. Y... El director en ese momento, Luis también, Luis Romero. Señores, está medio tono bajo. Y todo el mundo... O sea, la guitarra cambió, y entonces los metales... Ok, era domingo para ir con el trombón también. Creo que Julián Andrade estaba también en ese momento. Y simplemente, transportamos automáticamente medio tono para abajo. Todo el mundo. Todo el mundo. El opening. Y entonces, luego que él se da... Que le avisan, porque el apuntador le dice, mira, el botón, no sé qué. Y él nos mira, se echa a reír así, ¿sabes? Eso fue un chiste brutal que nos reímos muchísimo con eso, pero... Me está rodeado de profesionales, ¿sabes? Medio tono para abajo. Ok, vamos. ¿Sabes? Y se hizo... Se hizo el show. Nadie se enteró. Fuera de la banda. La experiencia con... Juan Luis Guerra, 440. Fue chévere, fíjate. Juan Luis, recuerdo... Un momento, creo que mis primeros shows... El primer show fue en Chile o en Argentina. Y fue, creo que la primera vez que yo toqué en una tarima grande. Que no estábamos... La orquesta todo... Yo detrás del timbalero, etcétera, etcétera. Estaba en una... Sobre tarima. Sobre tarima, exacto. Pensando en inglés, racers, que le decimos acá, si es sobre tarima. Y de momento, yo hago así, yo digo, ¡Wow! Ahí hay 30.000 personas. Aquel que está allí es Juan Luis Guerra y yo estoy aquí. Ahí me dio en la cara y... Digo, ok, vamos. Componte Luis, vamos para encima, seguimos. Y... Tocar con... una sección de ritmo de esa calidad en merengue, especialista y esa clase de músico. Chocor, Yapo. en ese momento el pianista era Elvis Cabrera, Elba, eh... O sea, para mí era alucinante, como dicen en España, de verdad. Sentir esa, ese... La madre de los swing fue eso. hasta para mí en ese momento fue como que, oh, wow. Porque en Puerto Rico, sí, en ese... quizás fue en el 89, la primera vez que toqué con Juan Luis si recuerdo bien. eh... Sí, un grupo se toca merengue y eso, pero no es lo mismo que el de la conga que haga eso, tú sabes, y que haya tamborero, el señor tamborero, el señor guirero, el señor... tú sabes, es como que, oh, esto es otra cosa. y... wow, de verdad que tengo la piel de gallina pensando en eso. entonces entra Juan Luis que Juan Luis... Juan Luis es de los que canta perfecto. Yo siempre... Yo los tengo siempre en mi mezcla. Yo, pero este tipo, ¿cuándo va a desafinar algo? Hay otro cantante aquí en Puerto Rico que para mí canta perfecto también. Sí, lo puedo mencionar luego, pero este, sí, te apetece, ¿verdad que lo diga? Pero, porque ninguno de nosotros toca súper afinado, perfectamente afinado. Yo no toco perfectamente afinado y nadie canta perfectamente afinado. ¿Para qué? ¿Sabes? Pero, el hecho de que, de que tú oigas ese talento así, esa, esa consistencia, yo decía, es tan duro esta persona, de verdad. Juan Luis y Joseph Fonseca es el que me estaba mencionándote. Él canta perfecto afinado. Sí, sí, Joseph tremendo. Sí. ¿Algún tema especial con 440 que te gustara, que tenías alguna notita en la partitura? Eh, sí, tengo que mencionar dos. Eh, pa, 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 para, 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 grabado por Femin Cruz, que era, cada vez que yo tenía que tocar eso me daba muchos nervios porque es difícil que suene fácil en trompeta porque no es, no es algo súper fácil. Tiene la sordina Harmon que está en un registro ya que está incómodo en la trompeta con la Harmon. Y entonces, ¿quién lo grabó? ¿Y cómo le quedó? ¿Tú sabes? De los grandes de Latinoamérica. Y entonces, esa presión... Burbuja de Amor. Burbuja de Amor. Y ese... Era, me daban nervios. Me encantaba tocarlo, pero me daban nervios. Y de los temas, mi favorito para yo tocar con Juan Luis era Woman del Callao. Sí. Ese era mi arreglo favorito. De verdad. Grupo Manía. La Manía. Wow. Fíjate. Tengo muchas cosas buenas que decir. Y hay un par de anécdotas también. Yo entro a la Manía porque yo estaba ya grabando muchas cosas. Y Banchi dice, pues yo quiero al tipo que está grabando muchas cosas en Puerto Rico. Y pues, yo estaba tocando con Gilberto Santa Rosa. Y Banchi pues se me acerca y yo, wow, pero ¿cómo yo voy a tocar con un grupo de merengue viniendo de la salsa? Me van a criticar los compañeros porque la riña esa estaba bien dura en ese momento. Muy fuerte. No había tenido experiencia tocando merengue. Ya había tocado con Juan Luis. Sí. Que de hecho, la primera vez que yo toqué merengue con un grupo de merengue fue con Juan Luis. Qué clase de lujo. Es un lujo. Y aprendí instantáneamente muchas cosas con lo mucho ya lo he mencionado. Entonces, con la manía le tengo que agradecer a Banchi que él cuando me surge el trabajo con Gianni yo estaba con un grupo manía pero Banchi me dijo la silla es tuya. Tú eres el primer trompeta del show de la banda. Déjame un sustituto y cuando te vas los dos, tres meses con Gianni cuando venga tu silla está ahí. tu espacio y yo dejaba Ángel Machado le decimos Angie Angie Machado una leyenda viviente aquí en Puerto Rico que es señor trompeta y me sustituía y yo llegaba y una vez en ese momento estaba Felo en Guira que hoy es pastor y estamos tocando preparándonos para empezar a tocar y él se vira para atrás y se echa a reír y a decir una palabra mala que empieza con C y termina con N y tiene una O con acento antes de la N que tú me estás mirando pero riéndome con él me dice tú acabas de bajarte el avión ayer con Gianni del Taj Mahal lo que sea y estás tocando aquí en este sitio que es un fanguero brutal en un sitio que había llovido normal aquí un trabajo normal en Puerto Rico que a veces una hacienda el caballo lo que sea y pues es un fanguero y a mí eso a mí eso no me importa yo lo que quiero es tocar y él riéndose no no y nos reímos estuvimos riéndonos y en ese baile cada dos o tres temas se miraba y ya teníamos el chiste interno nos reíamos un montón nosotros por eso y esa banda Grupo Manía los músicos nos iban a ver sí en ese eran los 90 todo el mundo estaba trabajando muchísimo pero la manía es que el nombre del grupo es Grupo Manía pero le decimos la manía porque tanto especialistas en merengue como especialistas en salsa nos iban a ver si alternábamos llegaba un poco más temprano para vernos especialmente bueno el grupo completo era una piedra una planadora como digo yo pero a las trompetas éramos Rolando Alejandro que tiene su estudio hoy día gran trompetista no sé cómo se mantiene en forma tan ocupado que está con su estudio cuando yo empecé era tonituntún en la tercera trompeta pero luego la inquietud de cantar y eso se fue y entró Jesús Alonso que hoy en día si tocamos juntos yo prefiero tocar segunda al lado de él y nosotros no nos mirábamos todo la moña lo hacía nos la inventábamos así y ya sabíamos dónde eran octavas y dónde se iba a hacer la triada la armonización etcétera etcétera y nada todo a veces había una frase que decía yo soy manía de corazón entonces yo haciéndola arriba como en cierto registro de la trompeta hacia arriba tú no tienes que apretar pistones ya pues yo hacía todo aquí y hacía así apretando los pistones de Alonso yo vi eso en Disney una banda haciéndolo ah mira eso yo lo puedo incorporar con la manía en esta parte y lo hacían y la gente los músicos nos iban a a ver y mira las boquillas que se yo que y las trompetas los trompetitas nos preguntaban si era congueros o su gente lo que sea siempre siempre había a veces había que iba así con con la carota así de de enfogonado de molesto supuestamente mirándonos mal pero la gran mayoría era como que wow que chévere suena ese grupo y tengo 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 ese recuerdo con con la manía de verdad que la pasé bien así wow te voy a preguntar por la por la grabación espero que no se me olvide esto y por eso lo voy a preguntar ahora la experiencia grabando el final de como baila cuando acelera esa moña es mía eso no estaba en el arreglo no 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 eso fue cuando acelera entiendo si recuerdo el productor de eso fue Gamay José Gamay o sea el productor ejecutivo verdad y entonces él había salido del estudio almorzado o algo así y mira Luisito vamos a meterle una cosa ahí no sé qué inviéntate algo ahí pues para 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 un tono cómodo do menor tre menor de trompeta de hecho la gran mayoría de esos temas de esa época eran do menor muy interesantemente y y nada le hicimos le hicimos las tres trompetas y cuando Gamay lo yo hizo hizo así como que ya coño te gustó si si deja eso así deja eso así ah muy chévere pero pero es fácil porque es un tono cómodo en la trompeta esa esa frase de verdad suena difícil pero no es tan difícil hay muchas cosas más difíciles y hay gente por ahí que las hacen sin problema o sea que eso no es que no es que sea eh a rayos que difícil no pero se oye se oye se oye chévere se oye interesante una frase bonita cómo te conviertes en músico de grabación empiezo la primera grabación que yo hice fue en el estudio eh Dios mío ACU30 que era no fue antes de las dos pulgadas era un cuarto de pulgada y y entonces que fue con los minisarceros la orquesta esa primera que toqué grabamos dos temas un 45 un día yo creo que los jóvenes no saben de qué estamos hablando pero una producción es como un disco que por ambos pequeñitos tiene un tema solamente por un lado y lo oíra y otro tema eso es todo en 45 revoluciones como sea que se llama y se marcaba un dos un dos tres no podía decir cuatro porque la máquina no era lo suficientemente rápida como para que salía en la grabación el cuatro pero si lo decía y entonces había que grabar de arriba abajo y si fallaba alguien ok vamos a hacer otra toma ok otra toma lo que fuera éramos niños pero yo creo que no hicimos más de cuatro o cinco tomas de cada uno de los temas ACU30 terminó siendo lo menciono porque fue un estudio de los más importantes yo en los 90 en las grabaciones de merengue muchas cosas de manía de otros tantos grupos de esa época se hicieron en ACU30 y entonces contestando tu pregunta ya de pequeñito mira a mí luego de los minisarceros yo entro con creo que con José Nogueras un grupo que él tenía que se llamaba Salsa Estival y a mí me recomendaba don Juancito Torres que decía es un nene que toca como hombre como adulto Tito Rivera también arreglista me ayudó o sea me recomendó de esa manera Marcos Mallory Marcos López me recomendó también yo toqué con Cortijo en esa última época y Marcos Mallory me llevó y me dice Marcos años después que yo toqué como dos actividades o tres y Cortijo le dice Marcos no me traigan más al nene ¿por qué? ¿me está tocando mal? no está tocando bien pero yo no quiero que se dañe lo veo muy tiernecito todavía yo era un niño pues se lo agradezco a Cortijo me haya cuidado de esa manera ¿verdad? y como ese tipo de personas que ya estaban profesionales de envergadura en el negocio me recomendaban pues ok yo puja al farón jingle ok pues es un buen trabajo pues entonces ya mi adolescencia cucupeña empezó a llamarme etcétera etcétera y ahí pues les gustó mi sonido por alguna razón y más personas me llamaban me empezaron a llamar y ahí me convertí en músico de grabación una cosa lleva a la otra ¿sabes? tuve 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 suerte estuve preparado y y prefiero el estudio de hecho a tocar en vivo sí lo prefiero ok tengo aquí una lista de algunas grabaciones te voy a mencionar algunos títulos por si recuerda alguna experiencia haciendo eso muy bien la primera sería bailando con Frankie Ruiz wow tengo que hacer la pausa eh eh me acuerdo de estaba Vicente Castillo Cusi fallecido ya se nos fue a los cuarenta y pocos años cuarenta y tres años creo que tenía y Angie Machado si recuerdo bien eh no recuerdo si esa grabación la hicimos con las trompetas y los trombones grabando juntos o fue solo las trompetas porque a veces se hacía de una manera a veces de la otra eh en bailando yo grabé la primera sí en otros nos repartíamos el trabajo porque era cuando tienes ese nivel de unidad de concepto pues puedes tócate tú la primera ahora ah pues chévere a veces el ingeniero decía no para mejor que uno haga la primera pero para consistencia en el sonido pero muy pocas veces pasó eso no era necesario eh y para mí era simplemente un trabajo más yo no a mí a mí no me importaba si fuera para era para fulano o perencejo o porque porque yo quería tocar y el que sea el grande el chiquito yo quiero tocar con el grande con el chiquito porque lo que quiero es tocar punto pero ahora que como se convirtieron en cosas históricas wow eso fue con Frankie Ruiz tú sabes nunca lo conocí en persona porque se hacía de esa manera venía el arreglista pero el productor contrataba el arreglista o el productor escribía hacía algún arreglo lo que fuera y se grababa y el cantante iba y grababa luego que no lo conocíamos yo no tengo fotos con nadie de ellos porque es que no nos conocimos fue después si acaso no Frankie pero otros fue después que nos conocimos yo ah ahora ahora sí yo grabé tu canción no yo no yo no yo me quedo callado no encantado o sea yo no yo no digo esas cosas yo sé para eso soy bien tímido fíjate de hecho soy bastante tímido lo soy definitivamente pero yo no yo yo te veo yo no voy a ir donde ti ah encantado Luis qué sé yo si lo he hecho ha sido una o dos veces en mi vida y es que ha sido muy raro yo yo necesito que la persona venga donde a mí porque no me atrevo a ir allá o sea yo no podría ser un profesional de ventas porque yo no puedo ir hacia allá entienden no cara de niño Jerry Rivera ay sí eh cómo es que empieza eh Cusi estuvo ahí también creo que ah si recuerdo bien ahí empezó Cusi haciendo la primera y luego algo estaba hinchado en el labio y me dijo Luisito termina tú el lead o sea ¿sabaste tú la primera desde cierto punto hacia adelante en la canción? la hice yo porque venía de tocar no sé cuántos bailes el día anterior estaba hinchado no sé qué y eso fue de Cusi hacia Luis hacia mí pero en otras ocasiones fue de mí hacia él Cusi tócate esto tú porque yo no puedo ir o sea nos ayudábamos siempre esa esa dinámica siempre estuvo y me acuerdo que la introducción esas esas octavas son para para que queden afinados en en tres trompetas es un poquito complicado porque pues por el aire etcétera etcétera pero no nos tomó muchas tomas lograrlo quedó quedó bien y entonces el sonido Cusi era muy peculiar y él decía que él le añadía la territa a los temas que era una media verdad porque él no tocaba sucio pero él decía no yo le añado la territa porque Machado toca limpio y yo trato de tocar lo más limpio posible y entonces pero recuerdo esa esa parte de la técnica del instrumento que fue un poquito difícil pero lo demás y es que también cuando tú cuando tú estás oyendo los audífonos la sección de ritmo de la de la gloria tú sabes es fácil es que el nivel el nivel en Puerto Rico es es muy alto o sea valió la pena Mara Anthony wow aquí voy a decir algo que casi nadie sabe parte de esa producción creo que valió la pena se grabó en Los Ángeles creo porque parte de esa producción se hizo en New York si recuerdo bien yo estaba bajo tratamiento para depresión en ese momento y estaba tomando dos medicamentos una combinación de dos medicamentos me acuerdo los nombres pero no los voy a mencionar para no darle pauta a nadie pero yo estaba viendo hormigas yo estaba alucinando cada semana unos 10 segundos veía hormigas pues yo armando la trompeta esto es algo súper personal que te estoy diciendo cojo la boquilla soplo y veo que salen un montón de hormigas o sea tú la veías en el piso en el piso entonces le digo en inglés al chico que estaba cableando en el estudio mi micrófono para yo grabar watch out for the ants cuidado con las hormigas eran hormigas de las negras que no no te pican pero cuando yo veo el lenguaje corporal del chico del técnico del ingeniero es como que él no me dice algo pero él ¿dónde? o sea él las está buscando y yo digo ay Dios mío yo estoy alucinando con el tratamiento este antidepresivo que estoy teniendo ahí mismo descontinué los medicamentos tú sabías y entonces lo acepté estoy alucinando se acabó fin de la alucinación puse la trompeta la boquilla en la trompeta le eché aceite grabé y eso fue uno de los temas que grabamos ese día o sea que eso de que grabamos y estamos súper felices internamente y todo un la 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 y y todo bendiciones y hurra hurra que linda es la vida eso no siempre es así muchas veces lo es pero hay veces en que hay que tocar y te está muriendo por dentro pero tienes que tocar y poner la ética y el amor a la música por eso digo que la música es la reina yo soy uno de sus súbditos entonces aunque yo me sienta mal porque yo me he subido a la tarima y me he puesto los audífonos en el estudio más de una más decenas de veces sintiéndome horrible internamente porque he tenido episodios de depresión más de una vez en mi vida mi interior es bastante interesante digamos por no describirlo esta no es una sesión psiquiátrica ni psicológica pero es interesante mi interior es interesante pero no se lo recomiendo a nadie pero siéntame como me siento yo pongo la trompeta en la boquilla y voy a dar mi 100% y muchas de las cosas que yo grabo que han pegado yo no he estado bien emocionalmente pero ahí está porque la ética por encima el amor a la música la reina el sentido del deber y no solo a la música sino a ese productor que está contando conmigo al respeto a los compañeros este que y muchas veces la buena vibra de los compañeros es la que me ha llegado a ellos no sabemos que yo no les digo me siento mal o lo que sea que me han llevado a hacer un trabajo de excelencia en ese momento porque me cargan sin darse cuenta siquiera aunque yo estoy tocando primero la trompeta ellos me están cargando supone que me sigan porque soy elite pero que lujo que la gente de abajo sea la segunda, tercera trompeta primer trombón etc o la big bang que sea que te cargue y te lleve y tú puedes hacer un trabajo de excelencia aún sintiéndote mal emocionalmente es chévere los músicos que están por ahí en las redes sociales que todo es felicidad y eso como dice en inglés I know better yo yo sé que no es así pero ninguno somos perfectos y hay que querer a todo el mundo como es y yo he aprendido a autoguererme como soy y es súper chévere y seguimos ¿sabes? pasó uno pasó dos ya se me fui para otro lado chévere de vuelta al barrio chichí peral oh fíjate ahí no no me acuerdo mucho porque yo siento que 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 fue como que algo que pasó así súper rápido chichí me acuerdo que me trató súper chévere ya habíamos tocado junto con Juan Luis grabaron Puerto Rico o Santo Domingo en Santo Domingo así que yo lo recuerdo sí sí me trató súper chévere también la inventiva la cosa en el estudio no tengo si hubiera sido una experiencia mala me hubiera acordado creo yo no sé pero súper chévere de verdad y chichí siempre a mí lo que yo le he admirado a chichí en esas interacciones que he tenido con él desde que tocamos con Juan Luis era que él siempre derechito y siempre para adelante muy asertivo en sus comunicaciones muy claro y él ya él ya venía con esa varita él lo tocaron con la varita de líder ya eso se le veía eso es lo que te puedo decir de chichí Peralta y le agradezco que haya contado conmigo para para eso el día que grabaste suavemente Dios mío yo creo que eso fue en ACU30 fue en ACU30 yo creo que sí Robert Cora arregló suavemente me acuerdo de de ese primer mambo le digo la palabrota y le digo esto no está fácil para tocar no dale busca de la vuelta lo que sea ya lo tengo pero esto no está fácil para tocar y en vivo tú sabes si es el último yo pienso en eso si el tema se pega y es el último del show los trompetistas te van a odiar a ti y a mí por grabarlo y todavía se toca suavemente por ahí en más de una boda o evento de fiesta de compañía lo que sea cosas privadas que estamos tocando un grupo de covers se toca suavemente con bastante frecuencia y yo dios mío señor quien habrá grabado esto me acuerdo yo a mí me yo dije pónchame y entonces se oye o sea si tú lo escuchas pero entonces en vivo tienes que tocar lo corrido de un aire y chévere porque se puede tocar pero para que digan lo bueno que vayan a decir o lo malo de mí pues digo lo que nadie sabe que se ponchó eso así creo que en la segunda vuelta la primera creo que fue de una vez tú sabes corrida de una sin respirar pero eso son cosas para los trompetistas cuando tú grabas solo tú grabas primero tercera trompeta o grabas la primera grabo la primera y te voy a explicar por qué mira la primera trompeta la llamamos lead trumpet por líder ¿verdad? y entonces yo prefiero tocar la primera trompeta con la intención de lo cantado porque en una sección de trompeta quien tiene permiso de cantar es la primera trompeta los demás son soldados que tienen que seguir la primera trompeta ese es mi concepto y me ha funcionado por 46 años o sea tocando más o menos que llevo así me enseñaron mis maestros y porque si grabo la cuarta o la tercera primero son voces interiores y no hay liderato porque no hay es una tesitura más bajita y no hay no puedo tocar con la misma intensidad o intención de la primera trompeta entonces en mi estudio por ejemplo yo grabo la primera y si grabo la segunda y no está bien afinado pues yo pues rehago la primera voy armando el rompecabezas un proceso lo más interesante pero prefiero definitivamente grabar la primera primero porque el líder entonces sígame muchachos la primera se sigue ¿alguna vez has abandonado una grabación por situaciones técnicas? no he estado tentado no hay papeles no hay el audio el calor del estudio espérate sí una vez no fue técnico no fue porque fue en los 90 ya en mi en la para lo último de esa de esa época y vamos a a a grabar algo y en la reglista no voy a mencionar el nombre no es de los de los pegados grandes de la época de esa época no pero este chico era muy impuntual y a mí eso me recontrafastidia la gente impuntual pero los latinos tú sabes que no nos tocaron con esa varita lamentablemente pero si te citan a las 8 de la noche y son las 9 y media y tú no has llegado y eres el productor y dependemos de ti para grabar pues si me lo haces 4 veces 5 pues te lo puedo perdonar pero ya la sexta yo dije no yo me voy entonces llamaron a Alonso y Alonso empezó porque nada es casualidad ahí Alonso empezó a abrirse camino grabando también porque es que le tocaba ¿sabes? ese talento no se podía dejar ¿sabes? escondido guardado lo que sea tenía que llegar a tenía que entrar por la puerta punto y entonces pero por mucho calor yo grabo me estoy muriendo de calor mira necesito salir un ratito que me ha pasado y si está demasiado frío mira este súbele un poco la temperatura al aire porque está demasiado ya tengo la bomba de la trompeta casi metida hacia completa y no me cambia el balance del instrumento ha pasado si no hay partitura no importa porque tú lo puedes cantar dime las notas yo grabo producciones completas con gente cantándome las líneas me pasó con Joe Arroyo en Miami Lucho esos papeles que están ahí guárdalos o bótalos o échalos para el lado yo te voy a cantar lo que tú vas a tocar porque algo no le gustó en los arreglos o él tenía otras ideas yo grabé creo que dos producciones completas con Don Joe Arroyo sentadito ahí no tengo fotos de eso sentado ahí cantándome las cosas otro producto en la época de los merengues también más de una producción fue así cantándome las cosas wow si se hace una partitura no importa para eso uno tiene el oído ¿cuántas grabaciones de trompetas has han borrado para llamarte a ti? que yo me haya enterado sí como unas 10 que yo me haya enterado mira que fulano yo no me digas el nombre bueno ya me lo dijiste ya para qué pero me grabó o lo más elegante esto mira que me grabaron las trompetas y no me están funcionando por favor haz esto para que vengas a grabar el común denominador sonido que buena pregunta no fíjate común denominador o afinación o falta del swing que llevaba la producción de la intención de las frases eso era como que la la los culpables sonido sí creo que un par de veces mira que el sonido que le sacaron a la trompeta no me gusta aunque el chico toca bien pero no está disponible ahora eso también pasó pero pero más bien es la intención es que el sonido es primero pero la intención está el sonido aquí la intención aquí bien cerquita porque si yo hago pa 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 no es lo mismo que pa 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 ya ahí como que vamos bailando un poquito también pasó varias veces que se grababan conciertos en vivo de ciertos grupos y yo iba oía de arriba me llamaban para eso para arreglar los fallos de de quien quiera que haya fallado porque todos fallamos y entonces muchas veces soy yo el que está en vivo por lo menos en esta frase y en la otra todo eso se hace trompetistas dominicanos que admires wow más de uno eh don fermín nunca lo conocí en persona esa me duele fermín cruz fermín cruz eh kaki tengo que mencionar a kaki jose luis mateo esos de los que que nos hemos conocido en persona y tejerés por supuesto eh bomberito que eh nueva york verdad mucho tiempo pero pero tengo que mencionarlo eh roden por supuesto tocamos junto con jorley roden un tiempito eh y no 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 recuerdo más nombres porque no no la he conocido no he conocido demasiado lamentablemente pero eso los tengo que mencionar definitivamente ¿sabes? con el sombrero quitado jajaja trompetistas puertorriqueños que admires el papá de los trompetistas de Puerto Rico es Juancito Torres ese es nuestro papá está Juancito y todos los demás eh se me van a quedar nombres perdónenme se me van a quedar nombres pero no es en un orden de preferencia es lo que me llegan a la mente porque yo sé que que alguien se me va a quedar Luis Pérez Cortés definitivamente Elías López eh don Eddie William Feijó fallecido también y Elías que se nos fue también eh Juancito también eh Angie Machado Jesús Alonso Jan Duclerc eh oh wow estoy pensando en lo que que he trabajado con ellos y como que Villarini que se nos fue también Tommy Villarini eh eh Charlie Sepúlveda me acuerdo de su época con Bobby Valentín que yo me quedaba así Dios mío como como es que eso sale de la trompeta yo no yo no puedo tocar eso o sea o que Antomatei también antes de Charlie en Bobby Valentín Sicinio eh es que se me va a quedar mucho hay mucho el nivel de trompeta en Puerto Rico tengo más nombres que los de República Dominicana porque en Puerto Rico viviendo aquí pero wow y que muchos me enseñaron que muchos regaños cogí Néstor Pou de la vieja guardia Emilio Reales que casi borico panameño tú sabes que me enseñó mi primer maestro de trompeta trompetista que solamente me dio un regaño que yo que yo llegué sin estar listo a la lección me dio un regaño y yo no volví a llegar a las lecciones a las clases sin estar listo se lo agradezco el regaño eh wow que mucha gente es que aquí hay mucho 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 y es fácil tocar con muchos de ellos la gran mayoría wow tú tienes una cara ahí tú sabes que yo estoy leyendo lo que viene verdad y de eso me estoy riendo ok déjame déjame agarrarme pitadera versus musicalidad eso es muy importante ese tema es muy importante porque se puede pitar tocar notas agudas en la trompeta de una manera muy musical pero lo que pasa es que como la técnica del instrumento allá arriba requiere cierto esfuerzo adicional y ciertas cosas hay veces que apretamos demasiado el labio o no cogemos el aire suficiente y suena la nota chiquita o suena o no afina bien nos pasamos un poco la nota alto bajito y y hay gente también que simplemente toca las notas sin pensar en la música cualquiera toca las notas hay ciertas notas que no cualquiera las toca pero cuando hay capacidad de tocar las notas cualquiera las toca pero cantarlas o que la frase tenga un sentido que la lleves hacia cierto sitio y esa es la musicalidad y es muy importante tocar todas las notas hasta las agudas de forma musical que suene fácil aunque para mí me esté muriendo por dentro yo no puedo casi con esto pero eso tiene que sonar fácil esa es mi mi meta y mi y lo que me toca a mí como trompetista según mi versión ¿verdad? tocar lo más musicalmente que yo pueda todas las notas pero ese tema cuando tú hablas de esto a mucha gente se van a sentir ofendidos yo no sé por qué o sea eres un bobo si te ofende porque yo lo que estoy hablando es el drone ¿verdad? el punto de vista macro que se supone que todos porque cuando yo hablo las cosas en mis redes mucha gente dice ah está criticando un montón de gente no la crítica es para mí primero que si los desafinados yo primero el que me ha visto tocando si se fija yo estoy casi en cada frase o en cada tema ajustando un poquito o hago así un poquito para afuera o para adentro depende como yo me sienta porque a veces se pone más caliente el sitio más frío lo que sea o si o si estoy tocando primero o segunda es diferente la afinación es muy dinámica esa experiencia y yo estoy ajustando porque yo me echo la culpa yo primero de la afinación yo no le digo no tú estás desafinado no tú sabes que yo te sigo en redes sociales te comenté que me gusta lo que publica muchas veces publica cosas que he pensado y dice diantre mira lo mismo que yo pienso de hecho el 9 de octubre del año pasado creo tú publicaste en tu twitter una imagen que yo publiqué que hice en mi instagram y es la frase que dice no cambies la melodía porque decía que en una sinfónica el instrumentista no cambia la melodía para interpretar para darle su estilo a la a la a la sinfonía ¿verdad? y yo hacía esa frase porque a veces escucho músicos y cantantes cambiando la melodía para ellos interpretar a su a su estilo y me alegré mucho cuando vi eso publicado y tú pusiste me enviaron esto por ahí sí ahí yo soy inflexible y eso el concepto de que la melodía es sagrada esas palabras así mismo me las dijo Ernesto Sánchez un gran arreglista y amigo de aquí de Puerto Rico porque tú puedes reharmonizar lo que tú quieras con 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 el arreglo y reinventar todo recuerdas la canción Like a Virgin de Madonna que hablamos hace un rato ella cantó Like a Virgin completita con con la melodía como va como se grabó es lo único que tenía Like a Virgin lo demás era una cosa bien diferente pero eso es la melodía es sagrada la melodía interpretación porque le estoy cambiando las notas a la melodía muchas veces sí por gusto lo que sea me sentí que podía sonar mejor de esta manera sí chévere tienes derecho de 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 ponerlo tuyo pero quien escribió la canción y la melodía tiene más un derecho supremo sobre ti a a que así fue que se grabó ese es mi mi concepto pero la gente se sale con la suya los cantantes como ellos entiendan que es necesario hacerlo pues chévere tú sabes pero hay más de uno aquí hay dos que pensamos ah pero cambió la melodía ok sí canta muchísimo hermosa la voz la interpretación o sea el vibrato brutal la creatividad lo que sea sí pero cambió la melodía yo sufro con eso sí sí a mí eso eso a mí me molesta también pero bueno ¿cuál ha sido el concierto actividad musical más desastrosa? caramba yo creo que fue uno me acuerdo con quién fue Dios mío fue fue no fue en gira así gira grande fue un show más acá en Puerto Rico que no me oía bien el monitor cuando tiene estas arimas grandes tiene que haber in ears tiene con mayúsculas todas porque si la conga o la batería está a 20 pies de mí cuando él hace así ese microsegundo que pasa en lo que yo lo oigo ya yo no lo oigo añadele el bajo añadele el piano añadele los cantantes que las voces están aquí en los monitores y las trompetas por allá lejísimos si yo si yo con las trompetas aquí y la sección de metales grande o pequeña pero yo no siento el ritmo no podemos tocar juntos y si tú no me oyes oyes los metales allá aunque sea bajito un poquito por aquello de reducir el factor distancia pues no y eso fue fue en el concierto que se llamó yo no me quito aquí un concierto importante después del huracan maría etcétera etcétera no te vayas de puerto rico tú sabes la gente estaba yéndose un montón de gente y y recuerdo que tocamos en por esa por eso porque no nos estamos escuchando bien eh la canción mi gente que grabó esto en la voz la la coda oficial del tema con 5x4 creo que este la percusión está haciendo algo y ya íbamos atrasando ¿no? y porque no nos estábamos y yo ay Dios mío vamos a chocar vamos a chocar vamos a chocar y efectivamente no terminamos juntos eso fue para mí eso es un desastre porque no se supone que eso pase pero fue cuestión de que no nos encargamos de informarle porque al informarle a la persona de sonido necesitamos más de esto y más de lo otro. No sé qué problema hubo que no se logró un buen monitoreo. Y eran muy buenos los muchachos. Pero a veces es un problema de comunicación. A veces, cuando tú tienes 30 personas en tarima, con un rayo, con un rayo, con un rayo, vuelve loco al chamaco, tú sabes, o al equipo de trabajo de sonido, los volvemos locos. De verdad que estamos del carajo, ¿sabes? Pasa. Y entonces, por eso los Inears, un ingeniero en tarima, para eso, y el tipo con la paciencia que normalmente todos los ingenieros en giras que yo he trabajado de monitoreo son los tipos más pacientes de la vida. Todos. Todos. Es que tienes que hacerlo, claro, porque la gente está frustrada. Yo lo veo, ¿qué sé yo qué? Y él dice, ¿está bien mi hijo o mi hija? ¿Qué te pasa? Ven, llórame aquí. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Te tienes que abrazar a la gente y está bien. Y ahora, ¿estás bien? Están muy duros los altos, pues te los bajas un poquito, o sea, lo que sea, con esa actitud así de sacar ese OM eterno lo tienen. Y es que lo tienen, ¿sabes? Y así es que funciona. Los Inears son bien necesarios en esas circunstancias. ¿Concierto más chévere? Wow. Mi primer concierto con Yanni. Sí. De hecho, no sé si fue el primero, creo que sí. Ese concierto al frente del Taj Mahal, en India. Porque yo sabía lo que había allá como a 200 metros atrás. Se ve que está aquí cerca, pero estaba lejito. eso no se me va a olvidar nunca en mi vida. Eso fue lo más chévere. Y yo he tocado muchas cosas de alto nivel musical. Pero ese, ese lo tengo aquí. Está en el corazón. ¿El mayor regalo de tus padres? El cumplir. El que cuando yo diga algo que mi palabra valga algo. Que pudiera, lo más que yo pueda, ¿verdad? Porque a veces hay circunstancias, pero, pero, sí, mantén tu palabra y sé lo mejor que puedas como persona. Pero no ser chévere que te pases por encima. Porque mi papá, mi difunto padre, como te dije hace un ratito, él era Mr. Aquino en Río Grande, muy conocido allí. Y papi era el maestro en la escuela intermedia. Esa edad que es muy difícil hormonalmente para los muchachos, tú sabes. y muchas energías corriendo y papi decía, los regañaba porque en ese momento se podía regañar a los muchachos y a papi se le metió una ganga de muchachos en el salón. En ese momento eran palos y piedras. Papi se sabía defender, papi tenía, era básicamente cinta negra en judo y boxeaba y él entrenaba con piedras así en la casa, frotando piedras con las manos. Un bofetón de mi papá no era fácil de recibir, solo recibí dos, pero se sintieron y se los agradezco también. Pero él era chévere, pero hasta aquí. Muy buena persona, pero vamos a negociar ciertas cosas, pero ciertas cosas no son negociables y eso se lo agradezco más a mí también, más a mí así también. Eso es lo más que yo le agradezco que me hayan enseñado. ¿Tu momento más difícil? Tengo dos. Uno, la muerte de mi padre. No. El proceso de mi padre morir fue cáncer, me atastizó. Papi empezó en 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 colon, en el intestino y luego me atastizó. Él nunca fumó, nunca bebió y se le fue a pulmones e hígado. Él nunca pidió morfina. Nunca. Se fue con las botas puestas, verlo en la cama. Yo hice un podcast, un episodio de mi podcast de esto y lloré muchísimo y yo dije yo no voy a pausar nada, se va íntegro. Y verlo, ver el roble que ya no podía más. Duró 80, pues nadie te quita lo bailado y fueron buenos. Pero ese proceso de ver a mi papá decaer y ver lo estoico que siempre se mantuvo, eso fue una lección muy grande en mi vida y un dolor muy grande también, ver a ese roble caer. Y cuando me llaman, bueno, cuando me fallecimiento, eso no te lo puedo ni describir. Y el otro momento más difícil fue dos segundos después de yo haberle metido un puño de frustración a una pared de mi estudio con la mano derecha, la de los pistones. Yo creo que eso fue en el 2016, no me acuerdo. Pero esto se me salió de sitio y yo ahí mismo hice y enderecé estos dos dedos y el cirujano que me operó luego en la cita me dijo qué bueno que hiciste eso, me ayudaste. Y yo ok, pero fue muchas frustraciones acumuladas porque lo malo de acumular es eso, que explota y hay veces que explotas tú hiriendo a alguien o explotas tú hiriéndote y ninguna de las dos cosas es buena. Entonces yo pues le metí un puño a la pared que tenía preparado acústicamente y todo que es más blandita la pared pero que es cemento detrás. Yo le hubiera dado un puño a ese puño a una persona la quijada se la sacaba de sitio. Entonces me hirillo y esos dos segundos después fue como pero qué estúpido fuiste, brother, tú sabes, yo conmigo. El enojo fue conmigo entonces, ay Dios mío Luis, que tú has hecho ese diálogo en los momentos más difíciles y no he vuelto a ser algo así ni lo haré. Te digo que mi interior no es fácil. ¿Tu momento más feliz? Uno de ellos fue espiritual y otro fue el nacimiento de mi hija. Natasha que es una de las luces de mis ojos porque tengo dos nietas también y estoy súper orgullosísimo de quién es mi hija hoy en día. Una gran mujer es Army Wife, su esposo está en el ejército de los Estados Unidos, él es mecánico de helicópteros creo y ella salió empresaria también porque tiene un negocio que se llama creo que Natty's Cakes hace lo llamamos en Puerto Rico bizcocho ¿verdad? Los pasteles estos para bodas, quinceañeros, lo que sea, fiestas. pues tiene un negocio de eso y estoy muy orgulloso de ella y de mis nietas también. El otro espiritual pues fue una experiencia muy hermosa que tuve pero como es algo no es de las religiones normales pues me lo voy a reservar en este momento pero fue muy lindo. Sí. Si tuvieras que perdonar a alguien ¿a quién sería y por qué? Qué buena pregunta. La contestación cuando estaba haciendo la pregunta es a mí mismo. Eso fue lo que me vino así rápido. A mí mismo pero ¿por qué? Por tantas cosas. Por fallarme a mí mismo en ese puño que le di por no tener la paciencia requerida o por no ser suficientemente asertivo cuando tenía que serlo para poder ir bajándole el nivel a la energía negativa acumulada de los años o lo que sea y también a papi yo lo perdoné algo un resentimiento que yo le tenía así que no aplica como contestación oficial a tu gran pregunta pero pero se me viene en mente haber perdonado a papito a papi wow lo demás son cosas laborales que han pasado y que eso se movería wow 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 yo creo que tú tienes una pregunta bien fuerte por ahí que viene ¿sí? no 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 te iba a preguntar por One ah mi producción como solista One wow esa producción yo la hice a finales de los 90 y la vine a publicar en 2015 no sé por ahí algo así esa producción como yo venía de pitaera y agresividad decía mira pero yo como yo realmente quiero tocar trompeta es así y entonces decidí hacer tema fusilado como decimos tema covers excepto uno que es mío y otro que es del productor que en ese momento fue Elvis Cabrera bueno entre los dos él y yo y yo no quería probarle a nadie mira lo mucho que toco o mira yo puedo tocar esto bien o mira gritarle no yo quiero cantar y esa fue mi idea con Juan y varios trompetistas me han dicho pero mira yo esperaba otra cosa de esa producción y yo lo sé pero trata de tocar tal canción para que se des cuenta que está hecha en un tono de guitarra que en la trompeta es bien incómodo para que suene limpio y que suene cantado dale tócalo canta dale no no se atreven o de momento entienden pero es que a mis amigos nos hablamos así digo dale dale tú dale vamos a ver oye wow pero parece que me dio tono más arriba no 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 en el tono de guitarra ah mira pues esto está difícil pues sí yo escondí la dificultad pero es una de mis ideas de como yo quería tocar en ese momento asumo que mi próxima producción se va a llamar Two porque quiero quiero hacer varias más porque ya como el mercado ha cambiado mucho ahora son singles o EPs tú sabes cuatro o cinco canciones lo que sea no sé cómo lo vaya a estructurar pero tengo la el gusanito ya me picó de que quiero quiero hacer cosas quiero que quienes quienes me han escuchado o y que todavía le interesa escucharme que 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 escuchen lo que yo quiero comunicar digámoslo de esa manera y hay muchas formas de decir las cosas y que por ahí es que 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 iré cuando cuando me toque hacerlo de nuevo que va a ser pronto una recomendación para alguien que quiera iniciar en la música y que quizás quiera ser un trompetista como Luis Aquino aprender piano y o guitarra no es que sea en vez de la trompeta porque yo hice un episodio en mi podcast que que yo si empezara ahora tocaría guitarra pero es que hay que aprender yo soy brutísimo en el piano pero no sirvo para nada en el piano y cantando soy peor pero la parte armónica tiene que estar porque en la trompeta tocamos una nota a la vez y hay que aprender a pensar verticalmente que tú sepas que estás tocando que tú sepas que estás tocando la tercera menor del acorde y que tienes que en este contexto subirle un poquito de afinación porque ya lo has visto aquí que el sol cuando es tercera menor no es lo mismo que cuando es la novena tienes que afinarlo de otra manera y entonces pues ese tipo de otra vez el drone tú sabes ver el macro es bien importante para los trompetistas porque si no empiezan le salen dos o tres notitas altas y se cree que es Dios en la tierra tocando y vamos mal ahí ya vamos muy mal porque entonces si no sabes un poquito de armonía si estamos tocando juntos y tú te inventas una moña yo me invento una moña y tú no eres capaz de hacerme una segunda o una cestita de abajo o en tercera o lo que sea pues para que tú sirves tú eres un tocador de notas no estamos haciendo música juntos porque podemos exprimir esto un poquito más tú tienes un curso de trompeta ¿verdad? tengo seis sí en mi página ¿puedo decir? claro por favor sí losaquino.com están allí seis cursos uno de ellos el más popular de todo es resistencia para los mortales porque yo soy flojo de resistencia hay gente que no me lo cree pero sí soy flojo de resistencia y tengo que trabajar en eso y lo que yo hago pues lo plasmé en el curso un curso que se llama fraseo articulaciones que es importantísimo desde mi perspectiva enseño cómo tocar funk cómo tocar swing y tocar laid back o tocar swing a tempo tú sabes ese tipo de cosas esa malicia que casi nadie te la enseña por ahí que es la calle la que te la enseña o bueno maestro pues yo hablo de ese tipo de cosas y así hay otro hay cuatro más el de el de puntería ataque y puntería son yo no yo no puedo enseñarle a muchachos que están empezando yo prefiero a nivel intermedio o profesionales que tienen algún problema o quieren resolver algo no es que yo soy yo no soy ni remotamente el mejor pero para nada ay Dios mío si los que me critican supieran las frustraciones mías con el instrumento y mis limitaciones y como yo me veo no me criticaban yo soy Luis yo me miro yo soy Luis entonces fuera de Puerto Rico yo soy Don Luis Aquino en los músicos los colegas porque el público no sabe quién soy pero los colegas Don Luis Aquino aquí yo soy Luisito porque me creía aquí qué sé yo y chévere y me respeta mucho aquí y lo agradezco pero yo me miro al espejo yo Luis cuando estaba con Gianni estaba en negación que se me estaba cayendo el pelo tenía las entradas hasta acá en el 2000 me afeité la cabeza y que hoy me duele aquí hoy mañana me duele allá y anyway de todas maneras eso es lo que yo le recomendaría a los chicos aprender un instrumento armónico a la vez de la trompeta no llevarlo al mismo nivel como Arturo que yo creo que no sé si toca más piano que trompeta porque es que de verdad pero pero poder Arturo Sandoval Arturo Sandoval sí wow mete miedo en los dos ¿sabes? en los dos instrumentos niveles bueno gracias a ti gracias a ti la verdad que sí muchas muchas gracias lo he pasado fenomenalmente qué bueno sí como dije al principio para mí esto es una un gran regalo verdad esta oportunidad de conversar contigo de conocerte en República Dominicana se te quiere mucho se te admira mucho gracias y creo que es un un buen momento verdad para el nombre de los artistas de los músicos sobre todo de aquellos artistas con los cuales has grabado y toda esa gente en nombre de toda esa gente que ha escuchado tus grabaciones y trompetas decirte gracias recibida y apreciada recibida y apreciada gracias 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 por ver esta entrevista quiero agradecer a los amigos de Monkey Do Studios en San Juan Puerto Rico recuerda suscribirte comentar y compartir para que este proyecto crezca no 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 que